Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es lunes, 12 de diciembre, y son las 8 y media de la tarde. No se despeguen de sus pantallas, porque comienzan las noticias de la tele. Hoy ha comenzado la nueva programación de esta casa, de la TV TV. Nos cuenta todos los detalles Sergio Montañas. Todo comenzó en las pasadas fiestas del Pilar. Cuando la televisión del grupo Rey Comunicación se convirtió en la TLTV. Una televisión cercana y que ha contado con un informativo diario desde entonces. Además de varios programas especiales como el del pasado Festival de Cine de Zaragoza, la Feria del Libro de Tarazona o el Encendido de las Luces desde la Plaza del Torico de Teruel. Además, la TLTV emite informativos locales en cada una de sus demarcaciones y los partidos del Club Voleigol Teruel en directo. Los programas que se incorporan a la parrilla de la TLTV este lunes son un programa deportivo regional, un magazine de actualidad social que nos traerá a Pilar Bellé, un programa de información y servicio público y un programa de entrevistas a personalidades aragonesas que residen fuera de Aragón. Poco a poco la TLTV irá incorporando más contenidos para que se convierta en la tele de todos. Actualmente nos podéis sintonizar en Zaragoza, Teruel y Tarazona y próximamente se incorporarán Huesca, Calatayud y Alcañiz. Además podéis ver nuestros contenidos en internet. Y está con nosotros Fermín Pérez, el director de Antelar, precisamente, de esta casa de la TLTV. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fermín. Buenas tardes. Gracias a ti, Alicia. Muchos meses de trabajo, muchas horas. Tendríais ganas ya, ¿no? Por fin de estrenar. La verdad es que ha sido una época muy intensa desde el verano que empezamos a plantearnos el cambio de imagen, la nueva programación, el estilo nuevo de la emisora. La verdad es que ha sido muy intenso. Por un lado teníamos el vértigo de tener muchas ganas de que fuera 12 de diciembre y el terror inmenso de que fuera 12 de diciembre. Pero es 12 de diciembre. Esto es inexorable. Sentimientos encontrados entonces, ¿no? Nervios más emoción, pero al final lo que importa es la ilusión. Ya ha pasado lo duro, así que ahora poco a poco hay coge para rodaje, ¿no? Bueno, solo tienes que decir tú que eres parte de los que lo sufren delante de la sangre. Evidentemente sí, pero bueno, lo importante en realidad es la respuesta que ahora obtengamos un poco del público. Al final esto, con una tele que no vea a nadie, no tiene sentido. Esto se hace para el público. Buscando un hueco concreto, un hueco diferente, diferenciarse de las otras opciones, que en Aragón y en Zaragoza en concreto hay muchas, intentando dar salida a espacios y a posibilidades que tal vez no se logren. Empezamos con claridad que había un hueco muy concreto, de una televisión cercana, local, que se preocupara de las cosas normales. Las cosas grandilocuentes ya están cubiertas, ya las tratan otros. Nosotros lo que queríamos era hacer una tele que baje a la calle, que se preocupe de la esquina concreta, de un problema de iluminación o de qué pasa con el tranvía o algo que esté ocurriendo ante la zona, que esté ocurriendo ante el ruido. Esperamos que realmente eso que nos parecía que no existía y que vamos a intentar cubrir con la mayor de las ilusiones y con el mayor de los esfuerzos, a ver realmente si responde y si eso es lo que el público de Aragón nos recompensa con su audiencia, obviamente. Eso será un poco lo que diferencia esta cadena de las que ya existen, la cercanía, los contenidos de proximidad y los contenidos que interesen un poquito la vida cotidiana de los espectadores. Sí, la idea es llegar a personas normales con cosas normales, convertir en pequeños acontecimientos, en grandes acontecimientos y convertir en lo que para otras cadenas, a lo mejor o para otras televisiones, a lo mejor no es una noticia, pues para nosotros nos lo puede parecer y puede ser algo tan sencillo como algo que ocurre en un barrio, en una calle o en algún espacio, insisto, muy cerca de las personas. Eso es lo que realmente nos importa. También recibir realmente el input de las personas que nos ven e intentar responder a la demanda de algo que, insisto, y lo repetimos hasta la saciedad, que nos parecía que realmente no existía, que era un hueco a cubrir, que gente que trata el deporte con maximalismos ya hay muchos y lo harán estupendamente seguro, pero nosotros queremos hablarle a las personas que nos están escuchando en ese momento de la programación de una forma que todo el mundo entienda. La obsesión, y lo sabes tú, mejor que nadie, por ejemplo, del informativo, es hablarle a las personas que están al otro lado de la cámara de forma normal, como estuviéramos hablando un vecino, como si llamáramos a un amigo o llamáramos a un familiar para contarle algo que está ocurriendo. O el coloquio que hemos inaugurado hoy, llamado Alrededor de la Mesa, que intenta hablar de cosas normales, de convertir en noticiable lo cotidiano, pero hablar de las mismas cosas que unos amigos, unas amigas, hablarían en la terraza, bueno, en la terraza a lo mejor, con el frío que empieza a hacer, pero en cualquier cafetería o cuando hagas a visitar a los amigos, intentamos hablar de cosas normales y hacerles llegar información y sentimientos y sensaciones que están en la calle, que vivimos todos los días y que bueno, intentamos, vamos a intentar ser portavoz de ellas y fundamentalmente tú desde el informativo, sin duda. Precisamente por eso estamos muy abiertos y recibimos de muy buen grado todas las aportaciones que podamos recibir de los espectadores y un poquito se busca ese feedback entre los espectadores y la cadena. Sin duda, es decir, al final esto es una obviedad, pero la tele se hace para ellos, se hace para que te vean. No tiene ningún sentido hacer una tele con mayúsculas, hacer lo que es ser un programa en las dos súper complicado para un público que realmente no vaya a ver eso o abrir un informativo con Donald Trump, Donald Trump es el nuevo presidente de Estados Unidos, está muy bien, pero es algo que Donald Trump nos vaya a aceptar, pues seguro que sí, en los presupuestos a nosotros o en cosas concretas, pues no tiene sentido. Nosotros vamos a intentar transmitirles aquellas cosas que les interesan y quién mejor para demandarlo que ellos mismos. Si se comunican hoy en día, va a hacer una televisión que no esté pensada en la modernidad, en la innovación, que no esté pensada para retransmitirse a través de Internet o recibir información de Internet, hoy no tiene sentido, ese es el medio que todos utilizamos. No tiene sentido no usar un WhatsApp, no tiene sentido... Lo decimos a veces que nos reunimos en redacción. Cuando queramos llegar a una noticia que acaba de ocurrir en cualquier rincón de Zaragoza, de Teruel, de Tarazona, ya ha llegado alguien con un iPhone, con un smartphone, si ellos nos mandan la noticia, seguramente la vamos a tener casi en directo, con una velocidad que por muy rápido que salgamos de aquí o cualquier emisora de televisión que intente llegar, no vaya a llegar. Para eso necesitamos saber qué es lo que ellos quieren, necesitamos conocer sus impulsos, sus sentimientos, las ganas de lo que les gustaría contar, porque es una tele pensada por y para las personas normales, tratando las cosas con mucha normalidad. ¿Cuáles van a ser esos nuevos contenidos, esos nuevos programas que a partir de hoy en adelante vamos a poder disfrutar? Bueno, pues empezamos la nueva programación ya hace algunos meses con el informativo, porque evidentemente teníamos ganas de arrancar y arrancar con el programa más importante de cualquier emisora de televisión, que es el informativo. Hoy hemos arrancado con un coloque diferente, que como he dicho antes, se llama alrededor de la mesa. Dentro de un ratito van a ver nuestro programa de deportes, que va a intentar ser, insisto, un poco diferente y no darle lecciones al entrenador de Huesca, de Zaragoza o de Teruel o a los del bóligo, sino simplemente decir lo que a un espectador que no hubiera visto el partido le gustaría que alguien le transmitiera. Vamos a tener un par de programas un poco más de índole moderno o de estética y textura más moderna, en el cual vamos a intentar usar las páginas web vivas ahora mismo en Aragón, para dar la oferta de empleo, para dar el tiempo, para dar el tráfico, para dar las exposiciones, para dar todo ese tipo de cosas, que la gente que pueda, por la mañana, tener interés en ver la televisión, pues encuentra una cosa que las otras emisoras de televisión no se encuentran. Y poco a poco iremos incorporando algún programa en el que terminará incluso teniendo mucho protagonismo las redes sociales y que intentaremos hacer programas que hoy en día, pues en las televisiones más modernas, se están convirtiendo muy populares, en las cuales gente conectada de su casa nos cuenta y nos lanza noticias absolutamente cotidianas, usando tecnologías sin medio muy modernos. Muy bien, pues Pepín Pérez, director de Antena de la TV TV, muchísimas gracias por habernos acompañado en tu casa. Cuando quieras, aquí estamos, para que nos vuelvas a contar novedades. Gracias a ti y a todos los televidentes que nos vean. Esto lo estamos haciendo para ellos. Es un sueño de todos los que estamos dentro de las cámaras y todos los que están, por supuesto, delante de las cámaras, pero esto lo estamos haciendo, evidentemente, para ellos. Que no duden en criticarnos, en lanzarnos propuestas, en hacernos cualquier petición. Esta es su tele, por eso intenta tener un nombre de africano como la TV TV, porque pretendemos que sea la tele de todos ellos. Con lo cual pedimos ayuda, porque sin ellos será imposible. Gracias. Muchas gracias, Pepín. Y continuamos, hablamos ahora de urbanismo, revisar el mal estado de la pavimentación de las calles peatonales del casco del Tubo Zaragozano será uno de los puntos del día de la próxima comisión de urbanismo. Valoración sobre las obras ejecutadas en la pavimentación de las vías peatonales Osau y Estebanes en el entorno del Tubo. Esta es la petición que ha solicitado Chunta a la próxima comisión de urbanismo, que se celebrará el 19 de diciembre. Según la concejala Leticia Crespo, a pesar de que se remodeló el pavimento recientemente, los resultados no han sido tan eficaces como en otras remodelaciones pasadas que hizo el consistorio aragonés en calles como 5 de Marzo o Agustín Palomeque. La TLTV se ha desplazado hasta la calle de Los Estebanes, una de las calles peatonales del Tubo, para comprobar el estado del pavimento. En general, mal. Tanto el de las aceras como el asfalto de circulación. Hay calles en las que parece que vas montado en un tío vivo. Y con respecto a las aceras, hay muchas, sobre todo acá en el casco viejo, que tienes que tener muchísimo cuidado, y más a determinadas edades, con los tropezones. Yo he sufrido ya tres caídas. Bueno, la verdad es que no nos habíamos fijado mucho, porque somos jóvenes y eso, pero sí que echándole un ojo lo podrían arreglar un poquillo, la verdad. Sí que está un poquito desgastado. Y claro, porque es la zona más turística y lo mejor que tenemos, que está bastante conservado y estaría bien hacerle un repasillo. Por el momento, el arreglo de los agujeros y las baldosas levantadas del suelo de estas vías, ha comenzado. Bomberos de distintos parques de toda la comunidad han salido esta mañana a la calle para protestar por la precariedad de sus servicios. Nos lo cuenta Laura Martínez. La falta de servicios propios de bomberos en Huesca y Teruel son la principal causa de esta manifestación, ya que como consecuencia de esta situación, cientos de aragoneses se encuentran desprotegidos ante posibles incendios. Los pastores geográficos de Aragón, la baja densidad de población de nuestro territorio y el elevado número de municipios con excesos recursos económicos, unido todo ello a la actual complejidad competencial, exigen una actuación conjunta de todas las administraciones públicas implicadas bajo la coordinación del gobierno de Aragón. La presente ley tiene como objetivo coordinar territorialmente los servicios, potenciar los servicios de bomberos profesionales para garantizar una respuesta eficaz rápida y contundente con unas dotaciones mínimas. También solicitan al Ejecutivo aragonés promover la constitución de una organización en materia de prevención y extinción de incendios para los municipios de menos de 20.000 habitantes. Hoy han comenzado las votaciones de los zaragozanos sobre la segunda línea de tranvía. Hasta el próximo lunes, los mayores de 14 años empadronados en Zaragoza pueden votar por Internet qué trazado quieren que siga la nueva línea de tranvía. Podrán puntuar del 1 al 5 cada uno de los cuatro trazados propuestos. Dos de las opciones llevarían los raíles por el Paseo María Agustín y Constitución, mientras que los otros dos lo llevarían por el Coso y Conde Aranda. El Ayuntamiento espera una participación alta en esta encuesta que tendrá un 30% del peso de la decisión final. El otro 70% se reparte entre factores socioeconómicos, medioambientales, funcionales, económicos y de integración. Para votar hay que registrarse previamente en la plataforma Gobierno Abierto del Consistorio. Además, los días 15, 16 y 17 se podrá votar de forma presencial en espacios públicos habilitados que pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento. Ternasco, Besugo o Carro son algunos de los productos con los que los aragoneses llenaremos nuestras mesas durante las fechas navideñas. Nos cuenta más detalles Laura Martínez. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Esto es lo que deben pensar muchos aragoneses que ya han empezado a realizar sus compras navideñas. Para la comida, muchos son los que eligen el Mercado Central de Zaragoza, donde las pescaderías ya empiezan a notar unas mayores ventas en el rape, Besugo o Merluza. La gente se ha ido llevando cosas de fresco, de pescado fresco se ha ido llevando ya para ir guardando. Pero el tema de mariscos y demás, pues a partir de la semana que viene empezarán. O sea, la gente lo quiere todo para última hora. Entonces, a última hora será cuando venga la cosa. Habrá que estar ahí luchando para sacar cosas de lo que no haya. En las carnicerías, a pesar de que el ternasco sigue siendo el protagonista en muchas casas, aves como la pularda o el capón cada vez se hacen más sitio en las mesas aragonesas. Se trabaja muy bien también el pato, el foie, que a la gente le suele gustar mucho para hacer los rellenos y productos a la plancha o en natural. Y bueno, pues la verdad sea de hecho, esperamos una muy buena campaña y encontraremos que ahí esperamos un incremento de las ventas en general de los productos. También en las fruterías, los clientes empiezan a preguntar sobre el precio del cardo, cuya presencia en la cena de Nochebuena continúa siendo una tradición para muchos. En las casas más tradicionales, sobre todo, la gente se suele llevar cardo, ya te empiezan a preguntar si vas a traer... Sí, a la gente joven normalmente yo, por ejemplo, no comería cardo, pero en muchas casas aún se come cardo, se conserva la tradición. Sin embargo, todavía son muchos los que esperan a última hora para adquirir los productos más frescos. Muchas veces se precipita uno y luego va más barato que ahora, porque la mayoría, pues eso, a comprar hora, a comprar hora y luego va, en fin. Así que son muchos los que defienden que nunca es tarde si la dicha es buena, por lo que se espera mucho ajetreo en las próximas semanas en todos los mercados de Aragón. Les recordamos que también estamos emitiendo en directo desde Teruel y desde Tarazona. Nos marchamos a hacer una breve pausa, pero a la vuelta traeremos toda la actualidad de estas dos ciudades aragonesas. Tarazona, un destino apasionante. Ven a descubrir Tarazona y su entorno. La ciudad de las tres culturas, joya del mudéjar aragonés, ofrece múltiples atractivos. Su catedral, restaurada recientemente, sus iglesias y conventos, el ayuntamiento y la fiesta del cipotegato o la judería, hacen de la localidad turiasonense un lugar para perderse. A esta riqueza patrimonial hay que añadir la naturaleza. El Parque Natural del Moncayo, con su cima imponente a más de 2.000 metros, ofrece interesantes rutas senderistas para los amantes de la montaña. Tarazona, ven y sorpréndete. Ayuntamiento de Tarazona. En Peletería Gabriel sabemos que distinción y elegancia no están reñidas con variedad, selección y precios asequibles. Ven, mira, toca y prueba cualquier prenda en moda piel y alta peletería. Disfrutarás de las últimas novedades. Transformamos antiguas prendas de piel y las actualizamos según las nuevas tendencias. Gabriel Alta Peletería, en Avenida Cesareo Alierta, número 8, primero. Ven y celebra nuestro 40 aniversario. Tengo la solución perfecta para estas navidades. Los productos gourmet de Casa Matachín. Pularda, pollo campero o pavo, rellenos al estilo más tradicional. En Navidad, Casa Matachín es mi secreto. Al horno y listo. Sanos, naturales y con el sabor de siempre. Lo pruebas, te gusta. Aragón es tierra de calidad alimentaria. Que manos expertas nos ofrecen a diario. El gobierno de Aragón distingue los mejores alimentos con el sello Calial. Para garantizar que llevas a tu hogar productos de calidad sobresaliente. Confía y disfruta de Calial. ¿Estás pensando en cambiar tu vehículo? Ven automóviles, Andrés. El mayor stock de vehículos de ocasión de Aragón. Financiación seguro a tu medida y la mejor garantía posventa. Contamos con talleres propios de mecánica, chapa y pintura. Nos encontrarás en el polígono Plaza de Zaragoza y en Alcoriza. Automóviles y talleres Andrés. La tranquilidad de asesorarse por profesionales de confianza. Cuando ves que estás solo. Que le pegan. Que se ríen de él. No mires para otro lado. Si le hacen daño. Si estás sufriendo. Cuéntanoslo. Con tu ayuda y entre todos podemos pararlo. Ante el bullying reacciona. Llama al teléfono de ayuda contra el alcoso escolar. No cuesta nada. Cuéntalo. No te calles. DC Casa. Más de 25 años haciendo tus cortinas, estores, colchas y seguimos haciéndolo como siempre en nuestro taller. Para tu casa o empresa trabajamos todos los tejidos. Tapicería tradicional. Atención directa y personalizada. DC Casa en calle San Rafael 42. Decoramos tu hogar. Put your coat on, put your coat on, hands in pockets, make one promise. Put your coat on, put your coat on for me, so we can go outside. We almost kissed, we almost started, we almost, we almost, we almost started. Teruel, ciudad del amor. Descúbrela, te enamorará. Ya estamos de vuelta en las noticias de la tele y Juana Ero nos cuenta toda la actualidad durolemse. Hoy la alcaldesa de Teruel, Elma Bug, ha presentado la iniciativa del Ayuntamiento para celebrar la Noche Vieja en la Plaza del Tórico. El Ayuntamiento cuenta con la colaboración de los representantes de Interpeñas que intentarán atraer al evento a los 8.000 socios con los que cuentan. Desde Interpeñas siempre intentamos sumarnos a todo aquello que nos proponen. Nos parece una buena iniciativa para empezar juntos el año. Nosotros lo que podemos aportar son los 8.000 peñistas que año tras año luchan por la vaquilla, luchan por Teruel y pues eso, pues este año del amor donde mejor que empezarlo que en la Plaza del Tórico. Esperamos que pueda venir todo aquel que quiera y bueno, a través de redes sociales y de cartas a nuestros socios intentaremos el máximo posible de asistencia. Durante la fiesta se repartirán uvas, cava y cotillones. El evento se ambientará con música y será retransmitido por la televisión. Porque estamos aquí para presentar la actividad que el Ayuntamiento va a llevar a cabo para iniciar el 2017 como Año de los Amantes. Todo el mundo sabe que en 2017 se celebran los 800 años de la historia de los amantes y lo hemos dicho muchas veces, va a ser un año cargado y repleto de actividades de todo tipo, culturales, sociales y también festivas. Y qué mejor que empezar el año 2017 con una fiesta para recibir el 2017 en la Plaza del Tórico que comenzará a las 11 y media de la noche. De 11 y media a 12 y media el Ayuntamiento repartirá uvas, cava, bolsas de cotillón. Yo creo que es una buena noticia que la ciudad de Teruel se reúna en la Plaza del Tórico una vez más, que no solo tenga que ser en la vaquilla, sino también para recibir este año tan importante para la ciudad de Teruel como es el 2017. Un año que, como bien ha dicho ella, va a estar repleto de actividades. Pero yo, sobre todo, me quedo con la importancia que va a suponer este año para la ciudad de Teruel. El año del amor, pero ya no solo el año del amor, sino que es el año que la ciudad de Teruel va a seguir creciendo. Esto turísticamente va a seguir en la buena línea que lleva y entonces qué mejor forma de iniciar el año todos juntos. El colofón será el beso multitudinario que se producirá después de las 12 campanadas. Este beso servirá como símbolo para dar comienzo al año del amor, el 2017. El parador de Berbela podría por fin abrir sus puertas en el primer semestre de 2017. Nos lo cuenta Nora de Mejo. Los trabajos en el exterior del monasterio de Berbela para ultimar el parking subterráneo continúan con la mirada puesta en el primer semestre de 2017, el último plazo que ha dado el Ministerio de Turismo para abrir las puertas del nuevo parador que se está construyendo en el recinto barroco de este monumento ubicado en Vera de Moncayo. Fuentes de Turespaña, el Instituto de Turismo de España, han confirmado que las obras están en la última fase. Se están finalizando los trabajos complementarios del aparcamiento subterráneo que se adjudicó a finales de octubre de 2015. El presupuesto de la actuación era de 1,44 millones y el plazo de ejecución de un año. La idea es que las obras se prolonguen todavía al menos dos meses más. También se está actuando en la urbanización complementaria, todo ello con el objetivo de que la apertura se pueda producir en los primeros meses de 2017. No se concreta fecha exacta, pero al margen de las obras existen trámites y actuaciones complementarias que ya se están también realizando de forma paralela a la construcción. El edificio ya se ha terminado. El recinto que albergará el futuro parador será el monasterio barroco del siglo XVII, donde se ubican casi el centenar de celdas en las que vivían los religiosos. En 2004 se comenzó a hablar de la transformación de parte del monasterio de Veruela en establecimiento hotelero, incluido en la red de paradores. Un año más tarde, este sueño comenzó a tomar forma al ser incluida su construcción en el plan de inversiones para el periodo 2005-2008. Entonces se adelantó que el edificio podría estar listo para la Exposición Internacional de Zaragoza, una fecha que, sin embargo, se fue retrasando de forma paulatina. En julio de 2008, con Marcelino Iglesias como presidente del Gobierno de Aragón, se dio el pistoletazo de salida de unas ambiciosas obras que entonces tenían como fecha de finalización el año 2011 y que suponían un hito en el desarrollo económico y turístico de la comarca. Ahora parece que en 2017 el parador por fin podrá abrir sus puertas. Con esta noticia de Tarazona nos marchamos a hacer una breve pausa. No se muevan porque a la vuelta les contaremos todo el deporte. Si tienes un problema de salud urgente, acude a tu centro de salud o llama al 061. Te atenderá un médico o un enfermero y te aconsejará lo que debes hacer. Si requieres asistencia, te indicará cuál es el recurso más cercano disponible en ese momento o te enviará ayuda a casa si lo necesitas. El 061 es el servicio público de asistencia médica. Tu salud es lo primero. Gobierno de Aragón. Cuando ves que está solo. Que le pegan. Que se ríen de él. No mires para otro lado. Si le hacen daño. Si está sufriendo. Cuéntanoslo. Con tu ayuda y entre todos podemos pararlo. Ante el bullying reacciona. Llama al teléfono de ayuda contra el alcohoso escolar. No cuesta nada. Cuéntalo. No te calles. Restaurante Azarina Fusión. Rodavallo al orio, solomillo de atún rojo, stick tartar. Junto a la Plaza de Toros, el Espacio Gourmet de Zaragoza con mayúsculas. Azarina Fusión. Un año compartiendo contigo nuestra ilusión por la cocina de siempre. Que no te lo cuenten. Ven, saborealo. Restaurante Azarina Fusión. Aurolim Limpiezas. Limpiezas de todo tipo de centros, oficinas, comunidades, hospitales y colegios. ¿Cree que paga mucho por su actual mantenimiento de limpieza? Mire nuestras ofertas y tendrá un ahorro garantizado. Si todavía no tiene empresa de limpieza, llame a Aurolim y pida presupuesto. Primer mes gratis. Aurolim Limpiezas. Calle Las Cortes 18. Teléfono 976 07 1093. Visite nuestra web www.aurolim.e Cuchillería San Gil, la de toda la vida, le seguirá atendiendo en su nueva ubicación de Méndez Núñez 24. No se confunda, en el tema del cortar, hay que acudir a los mejores que están en Cuchillería San Gil, en la calle Méndez Núñez 24, la de toda la vida. Cuchillería San Gil. Ven a Tuco, mueble joven y precio fácil. Y pasamos ahora a la predicción meteorológica. Como siempre, nos lo trae Cristina López Dela. Hola, ¿qué tal? Hoy en Zaragoza, como pueden ver, nos hemos vuelto a levantar con nieblas que cubrían el cielo de la capital aragonesa. Esas brumas durante toda la mañana han sido bastante densas, aunque por la tarde las nubes se han ido rompiendo y hemos podido ver claros por donde han penetrado algunos rayos solares. Estos pequeños claros han hecho que durante las horas centrales del día, las temperaturas fueron un poco más agradables que en días anteriores y han permitido que muchos zaragozanos pudieran disfrutar mejor de este primer día de la semana. A partir del miércoles llegan cambios, comenzarán a llegar sucesivos frentes que varerán la península de oeste a este dejando precipitaciones, aunque a Aragón llegarán bastante debilitados y las lluvias serán bastante escasas. Comenzamos ya destacando el tiempo en Zaragoza y como pueden ver, mañana de nuevo volveremos a tener un tiempo muy parecido al de hoy. Nieblas a primeras horas que conforme vayan pasando las horas irán rompiendo y podremos volver a ver el sol por la tarde. Las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy, con valores mínimos que bajarán hasta los 5 grados a primeras horas de la mañana y las máximas al mediodía alcanzarán los 8 grados. El viento alcanzará rachas de 20 kilómetros por hora de componente este. En Teruel mañana destacar que las temperaturas a primeras horas serán bastante frías porque marcarán valores mínimos por debajo de los 0 grados. Las máximas subirán hasta los 8 grados en las horas centrales del día. Por la mañana tendremos algunas nubes que cubrirán el cielo de la capital turolense, pero en general durante toda la jornada el cielo estará despejado. El viento soplará de componente sur flojo. En Tarazona las nieblas cubrirán el cielo desde primeras horas de la mañana y continuarán así durante toda la jornada. Es posible que esas nieblas puedan romperse dejando algún claro. El viento en general soplará flojo, aunque en las horas centrales soplará con más intensidad, alcanzando rachas moderadas que podrían llegar a alcanzar los 20 kilómetros por hora y soplará de componente sureste. Las temperaturas mínimas marcarán valores cercanos a los 3 grados y las máximas alcanzarán los 7. Esta mañana se ha presentado en el Teatro Principal de Zaragoza la nueva obra de Miguel Ángel Berna, Cardia, que se podrá disfrutar este fin de semana. A través de esta obra se pretende vincular dos regiones, Aragón y el Salento, en Italia. Las danzas, músicas y canciones compuestas tienen mucho de ambas tierras. Este proyecto, Cardia, significa corazón, corazón en grico, que es el idioma que Brizio Tinaro dirá, recitará durante todo el espectáculo y que realmente es el idioma que nos va a unir tanto a Aragón como al Salento. Berna se ha mostrado satisfecho por la gran expectación generada entre el público en torno a la obra. Hay que darse prisa para adquirir las entradas en taquilla o internet, ya que quedan pocas. Nos despedimos por hoy, pero nos vemos de nuevo mañana a las 8 y media aquí, en las noticias de la tele, el informativo en el que queremos que tú seas nuestros ojos y queremos ver lo que tú ves. Muy buenas noches. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!